Hay un canal en Twitch ahora que se llama Leville Idiot o algo así y siempre que buscas Leville en Twitch, bueno siempre, las dos veces que ha salido te sale el otro, lo cual está gracioso, está bien, tiene su cierta gracia. Vale, estamos en directo, hola y bienvenidos fans de Leville Games, estamos aquí en Spiritfarer, continuando donde lo dejamos, he estado jugando un poco fuera de cámara pero no puedo hacer mucho porque me faltan recursos y imagino que para ello hay que hacer la aventura principal porque me hace falta cuarzo para conseguir cuerda, para conseguir el aserradero y para cuarzo hay que ir al dragón de cuarzo, entonces el dragón de cuarzo lo quería ver en cámaras. Creo que tengo otro espíritu que puedo conseguir, hecho con, o sea, era un espíritu que te pide que le prestes un hacha y que es un poeta, entonces no encuentras el hacha pero pescando encuentras un poema sobre un hacha, entonces probablemente vayamos a por ese espíritu pronto y así le tengamos ya en la casa. Y de momento es lo que tenemos que hacer, tenemos que conseguir eso y ahora vamos a ir a la isla que nos decía la serpiente. He seguido pescando, he pillado algún pez más raro y eso es todo, no he pillado nada más. De momento eso es todo. Cuando salen muy rápido son botellas, casi siempre. Por cierto, también puedes cocinar de golpe, que tampoco lo sabía. Puedes cocinar directamente varios, varios, o sea, de lo mismo, del mismo ingrediente cocinas un montón. ¿Va a estar aquí? No me tengo que bajar. Ah, mira. Pensé que podría serlo. El dragón. Veo que es inevitable, supongo que es inevitable que él estuviese aquí, siguiéndome siempre, incluso en este mundo. Nuestros destinos, bueno, son inescrutables, ¿no? No lo son. De todas formas, por todo el daño que me ha hecho. ¿Harm es daño? No. Harm es... Uy, espérate un momento. Que esta webcam está bastante mal puesta. Bueno. A ver, un momento. Ah, ah, luz. Harm creo que es como bueno, ¿no? Por todo el cariño o algo así que me ha dado. Parece bastante dolorido, ¿no? Las rocas en su espalda parecen brillar. Uce es como limo, es como limar, supurar con corrupción. Eh, quizá eliminarlas lo tranquilice. Ve, Estela, todas las criaturas me dicen amor y cariño. Joder. Oh, increíble, huarzo. Ah. Ah, hijo de puta. Eh, ahí está. Estos elementos de recursos están curiosos. Cuanto menos. Este para pillar cuarzo, el otro para pillar el limo verde. Lo de pillar los rayos. Pero este no me está dando pasta, ¿verdad? Este no me da limo de este. Pero tengo cuarto siguiente para hacer la... Para hacer el telar, creo que era. Pero tú volverás a estar en la mierda algún día, ¿verdad? Increíble. Realmente se ve revivido, ¿verdad? Me pregunto qué significa. Eh, si vamos a... Si volvemos eh, alguna vez a cruzar en el camino de este dragón, creo que deberíamos ayudarle. De todas formas, me siento más... Siento... Le siento a él. Por ahora creo que necesito más tiempo para... Eh, a recuperar mis sentimientos. Gracias, Estela, por todo. Lo de los rayos... ¡Uy! Está más triste, pero bueno... Se le pueden poner tristes, tú. No sé si quiere comida. No creo. A esta le mueva el café. O las palomitas. Bueno. Ha hecho más grande el barco. Eh, farmeando pasta. Mira, pues podemos hacer ahora, justo ahora, el... Este. El loom. No sé lo que es un loom. Pero es que me suena a... Me suena a telar, ¿no? Como que estoy yo loco. Ah, es el... Vale, este va como para descansar. Ah, no. Si es que es un telar, si. Fíjate. Bueno, what? Oh. Bueno. Perfecto. Pues con esto vamos a hacer el... Esto es el... El hilo este. Eh... Las semillas de... Como que son como de hilo. Lo cual está bien. Vale. Y con esto vamos a hacer el aserradero. Joder, que grande es. Mira, fíjate. Ah, no. No cabe, ¿no? Ay, cabría perfecto. Vale, vamos a mover entonces el... Esto. Vamos a mover esto aquí. Esto lo vamos a poner pegado. Esto lo vamos a poner justo encima. Y ahora construimos... El aserradero. Y ahí que va. Mira que cabe una casita ahí abajo. Oh, ahora vamos a hacer más tablas. Oh, se ve increíble. Gracias por ayudarme, Estela. Esta... Este aserradero es muy grande. ¡Qué belleza! Solo hay un problema. Ahora no te vuelvas loco. O sea, no te enfades. No tengo dinero para... Para pagarte. Supongo que por eso lo llaman un favor. Eh... ¿Has visto lo que he hecho aquí? Gracias de nuevo, Sprout. ¿Y esto qué hace? Vale. Wait, what? ¿Qué? ¿Ahora no funciona? ¿Me lo ha dado bien o lo he hecho mal? Creo que lo he hecho mal. No, lo he hecho mal porque me ha dado lo mismo. A ver, por la mañana. Lo he debido a hacer mal. Porque no... No me... Me tiene que dar más tablas de madera. Y con las... Que con las tablas sí que las necesito para hacer lo siguiente. Y no me las ha dado. Hoy no vamos a jugar a Arsaios. Solo voy a jugar a esto porque... Luego me voy al cine. A ver, Tenen. A pesar de que no hay que ir al cine y esas cosas. A ver. ¿Dónde está el pavo de la hacha? Puedo ir yendo. Aquí hay como una zona y por ahí hay otra. Mira, aquí hay una zona, tú. No sé lo que hay aquí, pero hay algo. Pero de momento... Vamos a ir... Era cerca de aquí. Era una isla de estas. Esta. Fíjate, esta es. Justo al lado. Cuando llueve, la mayoría de ellos no sale. La rana sí, porque es una rana. Porque esto no va ahora, tío. ¡Oh! Ah, me he equivocado. Vale, tiene que haber una quest. Déjame de echarte una mano. Cuando cortas madera, troncos... Necesitas... Tienes que asegurarte que las medidas son correctas. Entonces cortas. Mide dos veces y corta. Tienes que mantener tu... Tu sierra lista. O sea, firme en la... En la línea de corte. Si no lo haces apropiadamente, terminarás sin un brazo. O algo peor. Inténtalo, rascal. Rascal. Ah, fíjate. Oh. Y si lo hago mal, no me lo da. Me da menos. Vale. Hombre, al menos te da, ¿sabes? Bueno. Bastante. Vale. Un máximo de cuatro. Entre cuatro y... Está guay que los minijuegos sean así. Al final sean pesados, pero yo que sé. Es original, ¿sabes? Que simplemente darle un botón y craftear y ya está. Sigue guardando la ilusión y la maravilla de este juego. Oh, oh. Ha craseado. Oh, qué susto. Vale, con esto habrá troncos más o menos de sobra. Es que he metido quince, ¿sabes? Pero bueno, así luego no nos hará falta mucho más. Va. Ahí, espera. Lo has hecho genial. Estás lista para empezar a cortar madera como una campeona. Así que recuérdate de tener cuidado con la sierra. No... No vayas y... Y juegues con las... Peligrosas hojas de sierra. Seguramente porque... Eres zurda. Porque has conseguido madera zurda. Leftover. No, no sé lo que es leftover. No sé si deberías cortar tu mano. A lo mejor era un chiste que no he pillado. No. Mira, no tengo... Ah, tenía que hacer esto. Ah, ya lo tengo todo. Habla con Francis. Puedes hacernos la... El bufón. Vale. A ver qué quiere esta mujer. Estela, tengo algo que decirte. No, algo que decirte. Hay algo que... Me... Impresionó hace mucho tiempo. Y hasta ahora no lo he visto muy importante. Prepárate. ¿Recuerdas la... Manor? ¿Qué es Manor? Sé lo que es Manor. Pero... Lo vamos a buscar. Porque estamos aprendiendo idiomas. Es algo relacionado con la náutica. Eso seguro. Señorío. Señorío. El señorío del lago. Por raro que parezca, no está tan lejos de aquí. Sí, lo sé. Me hace pensar... Me hace preguntarme sobre este mundo. A mí también. Debo admitirlo. He estado activamente intentando evitarlo. En cualquier momento... Pero a cada rato se vuelve más difícil de ignorar. He gastado mucho tiempo contigo aquí. Creo que estoy lista para tomar el desafío. Probablemente simplemente me encuentre remordimientos y... Sorrows es como... Susurros... No. Eso es Whispers. Sorrows es como una cosa así de nostalgia. No sé exactamente. Pero bueno. Es lo que hay. He añadido la localización a tu mapa. Estás lista cuando tú lo estés. Como sabes, tiendo a estar hambriento. Es simplemente un hecho de la vida. Alguna vez es cuando... Tengo hambre de realmente cosas específicas. Me flipa que el pavo gordo sea siempre el hambriento. Es lo que hay. Tu tía Viv lo solía llamar... Ombligo focalizado en láser. Yo puedo decir un par de cosas sobre láser focalizado. Si no creo que un ombligo lo esté. No te equivoques. Todavía como mucho de lo que me pones delante. Simplemente quiero que pongas esfuerzo en esta. Te daré un grito cuando... Consigo una receta. No sé qué es Craving. O tenga hambre, ¿no? Con un poco de suerte no perderé por algo muy extremo. Sabes que... Nunca lo sabes con este apetito. Ok. Pues... Como comida tenemos... Deberíamos empezar a plantar esto. Con más insistencia. No me ha pedido agua, pero bueno. Porque comida tenemos y así podemos pillar del telar. Creo que no me quedan zanahorias. Semillas, digo. Ah, pues sí. Ah, no. Solo una. Comida tenemos, o sea que no es un problema. Vale, no, pero claro. Habíamos llegado aquí. Para pillar al pavo del hacha. A ver si lo pillamos. A lo mejor no. Era uno que había por aquí. En esta isla no había nada. Solo ese tío y una mena de cobre, creo. Este tío. Que ya no estará. Este que come vallas. ¿Cómo va? Este está súper bien, alegre siempre. ¿Por qué olvidé mi hacha? Estoy perdido sin ella. Ah, no. No te lo puedo dar. Es una cosa de encontrar una carta. Aquí. Oda a un hacha. Un poema. Un leñador sin hacha. Llorando y... Sobin. Es como... Es ni... No sé. Viejos árboles que no pueden sentir el corte. Cuando crezcan viejos... Riendo o algo así. Pero no te lo puedo dar. Bueno, pues nada. Y ahora el sapo luego te da vallas. Eh... Ok. ¿Dónde me ha marcado esto? Aquí. Pongo si aquí también. Pongo si aquí. Ah, y el cebollo. No sé si se lo habéis visto. Ese te ven de mierda. Ah, pero tiene una misión para mí, ¿verdad? ¿Hay algo más que me falte? La foundry esta. Diez de carbón y diez de... Oa que será bedul, creo. ¿Podemos mejorar algo? Eh, falta algo. Falta como fuego. Esto nada. Esto nada. 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 Lo puedo mejorar. Ah, vale. Tormenta. Puedes decirle que no, pero oye, ya que sé. Uh, cada vez aumenta la superficie. Tera glimps de estos. Y luego el rayo en la botella sirve de cosas. Llego. Ah. Ah. No. Uh, no. 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué mal! He ido a por muchos que desaparecían Tampoco te da mucho, porque siempre está lloviendo ¿Esto es algo o no? ¡Ay! Este es grande No hay mucho que puedas hacer más allá de pescar Cuando el barco navega ¡Ah! Esto será un calamar ¡Ajá! Puedo reconocer Presas por el tiempo de pesca Se nota que llevo ya 12 horas a este juego Parece que dura 30, pero porque es así como lentillo Es pausado Villa Mayor Villa Maguior Sí, Maguior, Mayor Viejo cuadro Esto lo vendes y ya está Será increíble Ha sobrevivido Le he metido una tremenda hostia Ha sobrevivido ¿Cuánto tiempo ha pasado Desde que hemos estado aquí Juntas Estela Parece que Jerry Ha 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 estado atento con Las premisas Siempre ha sido el mejor jardín Que ha estado con nosotros Las premisas Ser algo así Ser un false friend Ser algo de plantas Mamá no ha estado mucho en casa Desde que murió papá Mierda Ala Oiga esta cosa Mierda Me he vuelto mucho más emocional De lo que yo pensé que podría ser Amé esta casa muchísimo Tanto como la he odiado Es una mosca Lo otro no Mira No creo que pueda entrar ahí Incluso contigo Solamente No No puedo Ve sin mí Te esperaré aquí Aquí está la llave Ah, y Estela Si encuentras una vieja Caja de música Puedes traérmela Gracias Recuerda La casa siempre ha sido Un verdadero laberinto Si te pierdes Sigue la luz Buena suerte Ahí dentro Te esperaré fuera No me gusta nada El cómo está hecho De las casas Tío Que te quedas aquí Dentro Sin ver una mierda Me parece como súper mal hecho Jugar Ah mira Una mejora del El lum Y la caja de música Bienvenida Pequeña viajera A mi pequeño Palacio A mi acorredor Palacio Todo es de la más Fina calidad Y todo Está No sé lo que es Voltetdown Así que No tengas ideas divertidas Ya está Dice que es su casa Todo el rato Nada Dice que es su casa Y que Has encontrado la caja Podrías dármela Muchas gracias La guardaré Conmigo Ah Has encontrado algo más Buah Incluso me Me había olvidado Que tenía eso Es un manual Para un Golden Royale Regio Dorado O algo así ¿Recuerdas cuando Que tenían uno Como primer premio En la Tómbola De la ciudad Anual? Soñé con Conseguir esa máquina Desde segundo grado Pero padre Nunca me dejó Participar en la lotería Ese manual Vino Me vino muy a mano Puede ser utilizado Para mejorar El El telar Yo Si Volvamos al barco Y Olvida que este lugar Alguna vez existió Joder Me ponen súper triste Oh Oh Hmm Vámonos Estela, yo... No, olvídalo La nostalgia no es mi fuerte Realmente estoy sencillamente feliz De que la villa esté en buenas condiciones Lo está Bueno, cambiemos de tema Tienes que haber... Tienes que haber dado cuenta De la tabla de mejora En tu panel de planos Puedes añadir elementos educativos A la escala de espíritus en las estaciones Es la hora de mejorar el loom Una vez que tengas los objetos Vea por ello Es la única manera de construir Fabric De cuerda No sé qué es fabric Ah, me falta Lino O sea, ahí tomas cuerda De esta Tengo que hacer que crezca esto Claro Pues me faltan semillas ¿No? Sí, me tengo semillas de estas Vale Vale Mientras tanto Vamos a ir al tiburón A conseguir el buzón Y luego vamos a ir a por semillas De... De... De lino No es de lino Es de las flores De algodón Puede ser Las vende el mapache Así que quiero el mapache Minas canstein ¿Qué vamos a un mapache O a... O a eso? Vamos a ir Son campos A lo mejor en los campos hay Algodón Ya me conoce Siempre podía Estoy listo para un... Algo salado Algo con mantequilla Algo con... Sabor Oh, jeez ¿Sabes que sería perfecto? Ah, vale Unos... Unos popcorns ¿En serio? Ah, me he dejado Una mejora de cocina Ah, vale ¿Tú qué quieres? Eh, no sé si te has dado cuenta Pero he estado muy cansada Recientemente Me temo Que decir O sea, temo decir Que estoy empezando A ganar peso En mi moral Me está pesando La moral, ¿no? Pesando la conciencia No quiero sonar Ingrata Pero creo que La casa de invitados Tan mona como es No será muy buena Para mí Es un poco ruidosa Y... Algo... Cramped No sé lo que es cramped Odio preguntártelo Pero podrías arreglarme algo Un lugar privado En el bote Vale Un lugar donde dormir Y meditar Con piedras naturales Una casa para ella Muy bien Santorio de verano Madre de Dios Oh, me faltan Plantas de Oac Vale Para esto me hacía falta Lino Ah, no Pues esto lo tengo ya Para esto me hacía falta Lino y carbón Carbón no tengo Carbón nunca he tenido Esto está hecho Esto está hecho Eh... Que me han dado A mejor a la cocina Ah, vale Lino en fabric Eso será lo que Consigamos con la mejora Del... Con la mejora del... Del telar Conseguiremos el Lino en fabric Ese Probablemente Ah, mira Puedes coger Esas mejillones Que hay ahí Ese será el orden De sucesos Probablemente Oh, un visitante Bienvenida Eres nuestra... Has venido aquí Por nuestros... El... El... Los conocidos mundialmente Tours de Furogawa Por supuesto Estás aquí Si sostienes tu... No sé qué es brochure Vamos a buscar brochure Cuando es una palabra solo Brochure Folleto Si, tienes el folleto Ah, es verdad Aquí nos dijeron Que había un folleto Que era unas montañas O algo así El tour está a punto de empezar Toma como 5 minutos Y... Cubre la historia Y la flora De este lugar Después serás capaz De decirse a tus amigos No te preocupes No hay tienda de regalos Después del tour ¿Lista? Perfecto Vamos a empezar Esta tierra No recibe muchos visitantes La gente tiene a centrarse En las asociaciones De la gran ciudad Aquí es tranquilo Y silencioso Eh... Algo que te puedes dar cuenta Por la fauna Los... Campos de arroz ¿No? Paches de arroz Y... Los árboles Los bosques saludables Son su atracción principal Vamos a movernos No La producción de arroz Es bastante increíble Los trabaj... Los trabajadores Eh... Lo cosechan Eh... En... Around the clock Es como a la hora Para alimentar A las familias locales Justo ahora No hay nadie alrededor No sé por qué Algún... A veces juego Cuando... No tengo Deberes que hacer Pero... Eh... Eso esté afuera Del punto A nuestra siguiente parada Madre mía Que corre a mi misma velocidad No puede ser Esto está como feo ¿Verdad? Si hago esto No vais a enfadar Ah... Va a ser el OAC ¿Verdad? OAC Perfecto Acabas de romper Un árbol en la boca Pero vale Puedes sentir la humedad Realmente se siente Este... OAC es Amedul O no OAC es roble OAC es roble ¿Verdad? Si Eh... Porque es Thorin Oak Oak Breaker O casi Este... Mosque de roble Realmente me... Eh... Me impresiona Tenemos una conexión Una extraña conexión Acabo de cortar un árbol No te enfades Eh... Suelo saltar esta parte del tour Para ser honesta Si nos podemos mover Sería increíble Si, si Ahora voy Que me hacía falta un huevo de esto Hablando de lo cual Este árbol de la fortuna Es el centro de toda esta isla No estamos seguros Que fue plantado primero La gente es de... De alrededor Eh... Viene aquí Y deja pequeños mensajes Eh... Cualquier cosa Que ayude con sus vidas Oh, fresas A las ovejas Las puedes Quitar la lana Pero de momento no Uy Uy, a ver Lo tengo a hacer viendo Aquí hay tesorillos O algo así Oh Citrino Oh Pero no llego ahí arriba Está muy alto Bien, esto concluye nuestro tour Eh... Los tours de Furogawa Están agradecidos De tu participación Gracias por Por tus orejas Por tus oídos Y paciencia Gracias de nuevo Por tu presencia Me gustaría Si quieres dejar una propina Estaría agradecida Recomiendo Algo De 50 glimps Vale Te doy cuenta De 50 glimps Construye el santu... Ah, vale Vale, vale Sí Vale Tenemos oak Así que podemos hacer más cosas Ah, no podemos llegar hasta el otro lado de la isla Esta Uy, ¿qué haces aquí? Has viajado más rápido que yo Ok, ya está hecho esto A ver Vamos a convertir la madera En... Ah, el cebollo A ese este le puedo comprar Semillas Que no creo Has completado tu primer Ah, el run es una cosa Que me pedía 4 platos de comida Y se los di Ya está Eh... Hay muchas más cosas Si lo sientes Siempre está por aquí Pero también de las misteriosas Que tienen como un poco de todo Es que no hay ninguna cosa De estas que digas Puedo venderle alguna Pero... Total Como es que comida Nos sobra Las misteriosas tienen a veces Creo la otra misteriosa Me suelto con un montón de cosas varias Y ya está Así que oye, mira Como esto aún se está haciendo Creo que no puedo construir más Pues hacer tablones de estos De OAK Ese ring vale para algo Ah, no Se me fue Ahí me va a dar un muy poco Me fue Determinando Inže No 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 Si pillo muchas horas Y ya no me tengo que preocupar Total no hay hueco No estoy en el inventario Así que A ver De lo que tenemos que hacer ¿Qué podemos hacer? ¿Esto no? No, de hecho esto De aquí no queremos nada Queremos esta ¡Ah! Podemos Fíjate La casa de las serpientes Joder, qué rara es esto Esto no cabe en ningún lado Puede ser más 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 Raro esto Se va a quedar ahí Fíjate Y había que mejorar esto Nos falta el lino Y esto nos falta Cuerda solamente Necesitamos cuerda A ver Cuando más arribamos Esto mejor Porque Luego no hace falta Estos casas No hace falta visitarlas De hecho yo me pregunto Que una vez llegamos a Una vez enviamos a esta gente Al otro lado ¿Puedes destruir estas mierdas O no? Maravilloso Increíble Estela Madera Plantas Todo son Incluso una habitación natural Para la meditación Realmente Te has superado A ti misma O sea O sabéis superar A vosotras mismas ¿Cómo de bien voy a dormir En esta cama colgante? Eh Sí Estaré lista Eh Y completamente saludable Eh Dentro de nada de tiempo Y quizá Escucha Tengo un favor que pedirte Así Eh Resulta obvio para mí Que necesito Cuidarme mejor Eh Deja el cuerpo Escuchar a la mente Eh Hasta ese fin Necesito claridad Necesito poder Y energía Pues los minerales positivos Que estoy Buscando ahora mismo Piedras y cristales Están conectadas Al mundo A un nivel elemental Tanto como La luna y la oscuridad Cuando se esconden Del sol Eh Las criaturas vivientes Wither Es como se corrompen Cuando su 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 vínculo Telúrico Se 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 corta Así que Estela ¿Qué dices? ¿Podrías traerme Algunas gemas Y minerales? Te puedo hablar Sobre las propiedades Interestes Pero que Piedas Y minerales Ah No tengo Nada de esto Está remolada El café Pero café No tengo Toma Ah Está remolada El ¿Qué me ha dicho? ¿Qué quiere? Espera Le podemos dar Citrino Oh Es una pieza De citrino ¿Sabes que Citrino Promueve La motivación Y la Creatividad? También he escuchado Que Envalentona La Autoexpresión Y Incremente La concentración Una verdaderamente Revitalizada De las emociones Balanceadas Balanceadas Pero bueno Me habéis entendido Vale Pues habrá que Dormir Joder Tú sigues aquí Esto es lo de Que hacer Le das cosas Y te da cosas Mira Citrino No tengo salmón Pero ¿Qué quieres tú? Ah Quiere que la abrace Para calentarse Muchas gracias Yo entendía que quería que la abrazara Si no es una indirecta de abrazo Pues te aguantas Que voy a comprar semillas Entonces ¿Eso ha crecido ya? Si ¿Qué? Hmm A ver Estos son todo cajas, tío Es que como puede haber cosas Hay semillas en las cajas Uy, está ahí la serpiente Eh, ahí Pues se ha hecho de noche Se acaba de dormir Me han dado de arroz Semilla de arroz Vale Y eso es Carbón Hmm ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Es como una zona nocturna, ¿no? Algo así, parece Vale, con el lino este Debería ser capaz de construir algo De lo que quería esta gente ¿La mejora de cocina? No Ah, me faltan dos Ah, es sapio O puerro No, los dos Hasta que no esté eso no puedo hacer nada Con la mejora de cocina Pues nada Siempre hay que estar viajando Porque si no pides un huevo de tiempo Y al final tienes que hacer viajes muy largos, eh Tienes que irte a muchos sitios Oh, espera, que hay una caja Tan imbécil es la que he cogido yo Esto es muy raro de pillar Hierro Un póster Té Carbón Té, lo que de verdad me interesa Ah, no Es otra cosa Slate Ah, hay más cajas Es como que aún no hemos llegado Ahora hemos llegado Es que si de verdad quiero ir Tengo que ir hasta acá, chaval Para las semillas Vamos a ir a ver si en alguna isla de estas hay algo interesante Mientras crece esta basurilla ¿Qué te quiere hacer eso? Esto me va a vacinar cualquier mierda Eh, café Hace mucho nuevo café ¿Qué quiere ese? Sprout Has estado cortando mucho en la sierra Me gusta Eh, conseguido el trabajo bien hecho Aprendiendo una nueva habilidad Ahora Eh, que tienes algunos materiales Quizá podrías construirme una casa Ah, vale Quiero la casa Algo Es que he hecho algo así muy rápido Nada bonito Es muy básico Son un par de cosas aquí Un par de tornillos aquí ¿Tienes alguno de los materias? Para construirme algo bonito Materiales No materias Eh No lo pido solo para mí Sino para todo el mundo Aparentemente Yo ronco por la noche Eh, muy fuerte De acuerdo a tu amigo Gwen Vale, a ver ¿Qué quiere este pavo? Ah, lo tengo ya Oh, pero me quita todo el No, no, no Porque me quita todo el lino este Y lo estoy guardando Para mejorar De la De la Del telar Necesito la mejora del telar Para hacer la mejora De la madera Hay algo A ver, un triple salto Probablemente Mejora de ese momento Solo tengo una, tío Ah, a lo mejor no es un Esto es como un He visto que se coge el sombrero Así como si fuese un Un paracaídas Oh, hay un buey de arriba Ah, si van fresas No, Barry No, Barry Estás imbécil Sapo de mierda Ahí, casi Limestone Este es el cobre Y todo carbón Y nada más No se va a ver mucho En las islas Solo te dice Cuántos recursos hay O sea que una vez Que ya las has visitado No hace falta Darle más vueltas Podría Estar en estos edificios Para siempre Con la En la posibilidad Que quizá algún día Me golpee uno En la cabeza Parece que nunca se va No sé qué es Speed Este pequeño puente Es muy alto No es muy alto Cualquiera puede nadar Hasta aquí De todas formas Es muy satisfactorio Speed Speed es Es escupir Lo tengo en mi boca Tengo mi botella de agua Estoy realmente Para Tengo el espíritu Para hacerlo por años A lo mejor Speed es es Esputar Lo que adoro Es escupir Es el talento Que necesitas Lo sabes Realmente Necesita Mucho Encontrar un objetivo Apuntar Y Golpear Un ojo de buey ¿Bulsais ojo de buey? Me alegra saber Que soy bueno a algo Esta gente Está escupiendo Por el puente Pero bueno tío Vale Vámonos La cosa es que Ahora llegas aquí Y te dice Qué hay en esta isla De recursos Dice aquí Que aquí hay Tal 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 Y hemos pillado todo Así que Si necesitas eso Pues sabes que tienes que ir ahí Las cajas Nunca sabes qué Monte todo Todo llama Las primeras cajas ¿Esto estará ya? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Lo he visto Sí, pero tampoco mola O sea, eso es comida así Variada Vale, ya podemos hacer la mejora De El telar Brillante Ahora el telar es muy útil Por supuesto, muchas estaciones pueden ser mejoradas Simplemente tienes que encontrar Los planos Y los materiales, por supuesto Estela Creo que es el momento De que te enseñe técnicas avanzadas de telar Sí, es algo Hay muchas mejoras que puedes hacer a la máquina en sí misma Depende de cómo colocas tus manos en la máquina Cómo Quitas los Hilos Mientras Cargas un buen impacto También Con simples trucos Pues serás capaz de Craftear Que Fabricar Objetos mucho más intrincados Fabricar de todas Realmente Échale un vistazo Puedes hacer Fabric Desde hilo Es igual, ¿no? Ahí está Es natural Y no estoy sorprendida Has alcanzado un nivel de profesionalidad No hay nada más que te pueda enseñar Dicho esto Si no te importa Le daré un tiento yo misma Definitivamente me ayudará A desestresarme A ver si es verdad Y me das luego el material Vale ¿Qué nuevas mierdas podemos hacer con esto? Vamos a tener que viajar ahora mismo a comprar semillas Porque si no Pero este ya lo tengo, ¿no? Este ya lo he hecho Ah, sí, sí Ya hice uno de estos Esto lo tengo todo Me falta la casa del pavo este Que requiere el hilaje este Esto vale para algo mejorárselo Le hace más feliz a ella Es que podemos ponerle mierda Pero ¿para qué? Ah, falta uno Vale, vamos a hacer uno más Espera Vamos a ir a por el maldito apache, tío A comprarle semillas Espera, espera, espera Que me he jugado Como nos pararemos a mitad Ay, ¿qué quiere el...? ¿Qué quieres tú? ¿Por qué no pescas más? Realmente es muy calmado Pesca tú a mí ¿Qué me cuentas? Que no, que no, que no Que este juego es de buen rollo Este juego es 100% buen rollo Mejora de la cocina Mejora de la cocina Para el sapo O para ti Estela Hay algo que quiero hablarte Todavía estoy muy agradecida Por haberme permitido Residir en una cabaña tan bonita Pero tengo que admitir Es un poco vacía Pero hija de puta Que ahora quiere que le haga cosas a ella ¿Sabes? He gastado toda mi vida Rodeada de Cosas inútiles Pero en una casa como esta Creo que Podríamos hacer algo muy especial Única Con clase Y acogedora ¿Qué crees? Un poco de Mejora Fabuloso Te lo dejo a ti Vamos a dormir Siempre intentar hacer cosas Mientras viajamos Por la noche se duerme Y te lo quitas encima Qué mal hecho Es que mal construido Está todo Al final Es imposible Que no Se quede todo acumulado Al final Se queda todo acumuladísimo Hay como pegotes El siguiente ojalá Cuesta 8000 de gloom No tengo 8000 ni de goya Y menos si me voy a gastar En semillas Es que ahora mismo No estoy plantando nada Entonces estoy perdiendo Si el sapo me ha dicho Que pesca es porque Me tendrá que dar Alguna carta O alguna cosa interesante Te da un poco de mierda Y ya está Buah Las semillas misteriosas No valen para nada Te dan nada Te dan Tontería Toma la de Chuai Todo buena El apio se resiste A ver ¿Qué quiere la La cierva? Ah Ahí está construido esto Te mejora la cocina Tú no estás contento Ni nada Ah, vale ¿Esto para qué vale? Ah, mi apio Me creen ingredientes Lo has hecho rápido Sprout Gracias por Tomarte la molestia Una buena cocina Es una buena inversión Ya verás No te arrepentirás Lo prometo Mi estomago tampoco No sé Intento meterle maíz Y pescado A ver qué pasa Tormenta Venga va Pero este no le vale Para nada Simplemente es por ti El dinero No te arrepentirás No te arrepentí ¿Qué es lo que pasa? Pensaba que daba más dinero, pues no da nada. Ahí está. Ok, no es como si puedes hacer nada más, así que vamos a pescar. Yo he comido pescado con maíz alguna vez en mi vida, por eso he supuesto que a lo mejor era un plato lógico. A lo mejor es una barbarie, ¿sabes? Curry de pescado, lo que tú me cuentes. Tú sabrás. Si no están piñones y unas zanahorias, ¿qué? Como un huevo de recetas. En el Moon Hunters, que podías cocinar... ¿Cómo era? Agua y hielo. Combinabas agua y hielo y te salía un plato, que era agua fría. ¿Qué quieres tú ahora? ¡Qué hambre, joder! ¡Ah! Por chops. Pero no tengo para hacerlo, ¿verdad? ¿En serio? La vamos a hacer, pero... Vamos a dejar de hacer estas cosas, pues son muy aburridas al final. Son como un... Es que al final acaba siendo un trámite... Más coñazo que otra cosa. Me cago en la leche. Un botán arriba no llevo. No, no, la cena está lista. No. Gracias por ver el video. Cada uno de estos son 10 glimps. Bueno, no está tan mal. Esa ha de champiñón es todo rica. A ver, la receta de... Cerdo. Si no tengo cerdo, ¿qué te voy a hacer? Mejor pez que un cerdo, ¿sabes? Con un poco de suerte. ¿Cuánta pasta llevo? Vamos a verlo. Vamos cada vez en su tinta. Uh, este es pesado. Será un rodaballo de esos. Yep. No. Buah, pasando olímpicamente. No. Si de asa no se pasa y ya está. O sea, es que no me quedan ni botellas. ¿Para qué te voy a hacer esto? No me quedan ni botellas. ¿Qué más puedo hacer? ¿Puedo cocinar esto? ¿Qué era eso? Un mejillón, una ostra con... Con maíz. Recetas más raras que el Zelda, ¿eh? Me pregunto con qué puedo mezclar un calamar. Ahora con esta gente es que no haría nada, ¿no? Nada. Este era el rol. Pero dice lo mismo. Ah, porque le estoy siguiendo. Pobrecillo. Ah, ocho mil. Fíjate. Flax, ¿no? Yo creo que los flax. De esto no me vale nada, pero flax sí. Ah, de momento... De momento con eso voy bien. Ah, que quiere que le traiga un algo. No está, tiene. Ahí, vámonos. La abeja aún no la puedo... O sea, si la chica se quiere que vaya a hablar con ella cuando tenga un algo en mi... En mi barco. Buenas, una pregunta, ¿sabes? ¿Puedo saltar bien con los paraguas? No, todavía no. ¿Te refieres a saltar con él? A utilizar el paraguas. Aún no, aún no me lo han enseñado. Me faltan muchas islas por visitar. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ir a visitar alguna isla que no haya visto ya aún. Hecho. No soy imbécil. Primero el rumbo y luego lo demás. Ah, voy a hacer... Ya que estoy aquí, voy a hacer el... El buzón. Que a lo mejor no puedo. Pues el buzón a lo mejor costaba cosas que no tengo. A ver. Ah, me falta uno de lino, tío. Estoy estancado y no me he enseñado nada con el paraguas. Es una isla que tengo que excusar, pero no hay forma. No, no sé. Lo siento. Todavía no he llegado hasta ahí. Me falta uno de lino. Entonces no vamos a ir ahí. Todavía no. Esta no tenga más lino, ¿no? Uy, el cebollo. Cuarzo no me hace falta. Esta isla es nueva. ¿Esto es el cebollo? ¿Por qué hace tanto ruido? Aquí hay otro señor. Dios mío, esa es una foca. Bienvenido a... Ah, vaya. Genial, no lo puedo leer. Venido a una de mis favoritas paradas. Las encuentro. Son todas mías. Mi nombre es Alex. Es bonito, ¿no? No me llames Alex. No lo puedo leer, tío. Es un nombre de mierda. Un nombre de mierda para mierda, ¿no? Es un basura. Soy Alex y seré tú no sé qué. Va a ser un viaje rápido. Ojalá. ¡Oh! Fíjate. De parada en parada. Qué bueno. Qué bendita fumada, ¿no? ¡Bueno! Buah, perfecto. Paella. Paella. ¿Con qué ha hecho la paella? Con grana y con marisco. Esto... Esto tengo que decirlo por ahí. Hay gente que no es capaz de soportar esto. Párate un momento. Esto hay que decirlo. Madre mía. Pedazo paella. Que te acabas de sacar. Echando marisco y grano. Una paella. Por supuesto. Bueno, este es de noche. A dormir. Una paella. Maravilloso. Por Dios. La música de la foca es súper molesta. O sea, las espadas de autobús tienen una foca que te manda de una a otra. Joder, has podido dormir con esa cosa sonando todo el rato. Qué infernal, ¿no? No, espera. ¡No! ¡Ay, no! Luego es que te dice qué recursos están cargándose y cuáles están ya hechos. Para cuando te interese. ¿Qué quiere? Ah, la chuleta de cerdo. Que no tengo cerdo. No sé dónde se saca. No. No. Mierda. Qué cantidad de mierda, tío. Que si se la puedes vender al otro, pero yo qué sé. Entonces, de construcciones... Nos falta balino. Que aún no tenemos. Para hacer la casa del sapo. Y ahí, para este me falta... Ah, no. Monte Toyama. Toroyama. Pero esto no hace falta hacer nada, ¿eh? O sea, no hace falta hacer nada esto. Pues todo esto lo tenemos ya, ¿no? Ah, no. Nos falta una fundición. Claro, pero nos faltaba carbón para la fundición. Y carbón no tengo. Gracias. No. ole citrino este si que es alguien la sombra tiene forma oh hola jovencita como que estas haciendo oh si por supuesto quizá puedes ayudarme tienes que tienes que haber visto una oveja algodonada eh allá abajo he intentado devolverla a su redil pero esa criatura no me escucha las oportunidades están de tu lado es bastante débil y es glotona así que finalmente seguirá alguien que la imente que deberías intentar darle un tiento era aquí no me la he pasado me la he pasado estaba aquí abajo que te doy que comen las ovejas una fresa te mola le doy una paella una paella una paella para la oveja ah vale me sigue mi dios mío oh que bonita oveja te ha seguido hacia casa siempre siguiendo su estómago ¿no? pequeña mis hijos eran de esta manera no creas que no creas que está un poco sola quizá es porque se fue voy a tenerla en compañía no te preocupes pero quizá bueno si encuentras otra oveja podría estarla aquí podría entretenerse entre ellas o sea follar si eres muy inconveniente para ti y soy Alice por cierto es un honor conocerte ¿what? hostia ¿será carbón esto? ahí estaba un huevo oh si carbón maravilloso una mena de carbón jodin 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 en cuanto empiece el tercer brillo hay que darle aunque no lo rompas de una un opalo esto para la serpiente y esto es una piedra de estas de rezar ojo una figuita de cerámica ah esto es con el esto es cobre me necesito la fundición y esta es la vuelta pues mira tenemos una mena de carbón eh en cofre ah ya se como se coge ah bueno pues citrino vale la deja de estar aquí ah pues no ¿dónde está la otra oveja? tiene que estar conmigo ah 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 Esto es para subir Esto no es aquí O sea, había muchos cofres, pero A ti hay que haber otra salida Porque esta no es Y el viento no me sube O sea, el viento no me vale para nada Y aquí ni nada más ¿Dónde está la otra oveja? ¿Dónde está la otra oveja? Por otro lado no estaba, eso seguro Es que a lo mejor está en la oscuridad, ¿sabes? Tiene que estar seguro A ver, aquí seguro que no está Y por arriba solo hay una salida Esto está cerrado Aquí no hay nada Esto solo tiene esta salida Porque aquí no hay nada Y saltando desde allá hacia la derecha Tampoco hacemos nada Pero este ya lo he visto entero La cueva un par de veces Y ya está todo cogido Y revisado Aquí está esto Las menas estas Ahí está la salida Por aquí está el tesoro Si bajas Llegas aquí No, aquí no hay nada más No hay más salidas Tampoco Esto no se puede cruzar Ni de coña Nada Pues no sé No sé dónde está la otra oveja De momento no puedo pillarla Así que Me voy a ir De momento no sé dónde está la otra oveja Entonces no puedo seguir Me dice que hay dos ovejas Me marca dos ovejas No, solo hay una Cofres me quedan dos Y todavía hay un secreto más Pero ovejas Solo hay una ¿Qué es eso tú? Hay que seguir Dando vueltas Si es que no hay otra Tiene que haber más islas Que no he descubierto Donde todavía haya mejoras Y estas cosas Esto está para ya sacar Oh, era de chuga Era todo grande ¿Qué ha sido eso? ¿Este ya fugaz? ¿O algo así? El cielo nocturno Cambia Por razona Supongo Me falta lino Me falta mucho lino La cuarria de Geosegi Cuarria es como mina O profundidad O sea, este profundo Donde se sacan minerales Y sí, lo sé Por Minecraft Uno no se avergüenza De donde aprende Paella de marisco Dicen por ahí Yo no sé A mí siempre El meme de la paella Solo me hace gracia Si te lo tomas en serio O sea, si realmente Te ofendes Porque alguien llame paella A cualquier mierda A mí es que Es que me da igual Yo me quedo con la Con la chorrada esta De que La única pizza Que es pizza Es la pizza margarita El resto no son pizza El resto Son masa con cosas Porque la Me puse a hacer la refinería La oficial Esta de Pizza Dictamina Que la pizza Solo es pizza Si Lleva esos ingredientes Entonces Joder Es mi primer día El trabajo No tengo idea De lo que estoy haciendo Nadie me está entrenando El lugar se está cayendo Vuelta al trabajo Supongo Sí Enhorabuena Pobre becario En algún momento Me hará falta Tener los ores Así que De momento Se supone Que tengo Que entrenar A aquel tío De ahí Realmente No lo siento He estado Muy cansado Desde la última semana Así que No puedo dormir Por la noche Simplemente Supongamos Que él puede Apañarse Con el trabajo Sin ayuda Voy a poder Subirme Por las cuerdas O algo así Es que son Un montón De habilidades Que no tengo Vale Lo Ya lo tienes Todo Gregory Este es tu día Hoy es tu día De cavar Cualquier problema Que tengas Los dejas a la puerta Esto es un nuevo día Gran respiración Espero que el juego No sea tan independiente Como el Other Wilds Si sabes de lo que hablo No he jugado Al Other Wilds Pero no No es deprimente Se supone Que somos un super buen Rollero Pero no No he jugado Al Other Wilds Mierda Necesito El sombrero Los dos hablan De la muerte A su manera Si Efectivamente Este juego Habla de la muerte Pero no se Abatista Más gemas Para la serpiente Mi jefe Bueno Mi manager Mi jefe Realmente me está estresando Me ha dicho que esté Cagadito hoy Ni siquiera Debería estar hablando contigo Cuando no ves al sol Puedes imaginar Que siempre es de noche Eso es lo que Y mi jefe Me dice Cuando En las reuniones Eso es bastante turbio ¿No? Muy explotador Lo menos que me puede hacer La forja Entonces Todo esto viene bien Dirigir O sea La jefatura Es Management Es como Si Los 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 que dirigen La supervisión Esta va a venir hoy Debo hacer una buena impresión He estado practicando Mi Cara de negocios Todo el día Espero que se note En toda esta oscuridad ¿Y ese libro? Ah Nada Fíjate Oh no Escucha He estado trabajando Aquí por 10 años Y yo Cabé este pequeño agujero Hace unos meses No sirvas a nadie Tienes que hacerlo Llevarlo bien No puedo perder este trabajo Tampoco puedo permitirme Trabajar tan duro Mi espalda realmente me duele Toma esto Mil glimps Ja Por no contar Que está este sitio aquí Que guay Vale Pues No Ya está No hay nada más aquí Muchas islas Pero muchas están como vacías O sea Que aquí Vale Si Esta es una buena mena de carbón Si necesitas carbón Vienes aquí Pero no sé Se siente vacía Al final Quieras que no Ah claro No puedo navegar Me he crujido El esterrón Lo bueno es que voy a tener una excusa Para ponerme podcast A la vez que Que farmeo mierda Y eso me gusta Por eso me cogería Quería un juego así Que me permitís hacer eso Así que perfecto A ver ¿Dónde podemos ir ahora? Ni al dragón este Anda Este vende basurillas Este igual Ah Está el racún Eh Mira Vende cerdo Va a aparecer Necesito Lino Tendría que hacer otro jardín De estos Estaría bien Esto que se vuelve todo oscuro ¿Qué pasa? Tiene hambre No entiendo Se vuelve todo como oscuro Pero no hay nada A lo mejor hay una especie Que aún no me avisa Va a ser la de la oveja Pero es que no sé Donde está la oveja Una lechuga Con un calamar Allá que va Qué bonito Todo súper oriental Mejor planto lo mismo siempre Qué total Ala A ver El pueblo este Aquí tiene que haber otro espíritu ¿Verdad? Tendría que volver a ello Tendría que volver a ello Espera Oh ¿Dónde está mi hermano? Debería estar aquí Ah, el búho este no es nada No gusta esto De que no puedas ver dentro de la casa Eso es lo que menos me Un campo de arroz Necesita Nutrirse constantemente Es un trabajo A tiempo A tiempo completo Preferiría comer mangos Que Mirar el sol Uh Este es un espíritu Sí Oh Qué Cosa Más impecable Más No, espera Qué tiempo Más impecable Tiempo Más impecable Estoy realmente Necesado de asistencia Puedo sentir Por tu Por tu cara amigable Y familiar Que Realmente Estás indudablemente Joder con los adverbios Que eres del tipo Ayudante Escucha Estoy buscando Un set completo De Cinco Huellas Woodprints Woodprint 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 Que Es un Woodprint Si buscas Woodprint Te sale Literalmente Un cuadro de madera O sea Un set de madera O sea Vale, vale Tablas de madera Tradicionales Eh Datan del Periodo Usiro Y Como tal Son Inval Y Eh No, no O sea Son Incalculables Incalculables He encontrado Cuatro de ellas Pero La última Me elude Estoy seguro Que está en esta Misma Ciudad En este mismo Pueblo Incluso Tengo Eh Soy O sea Tengo un sentimiento Muy positivo De que realmente Estuvieron En posición Del Vendedor Local Theodore Pero No quiere Reconocer su existencia Tanuki O sea Que Mapache Más molesto O sea Que humano Más molesto Mapache Tanuki Lo que sea Pero Con tu ayuda Si Esa Dulce Sonrisa Que tienes Que tienes Y Esa Actitud Nada Amenazante Estoy seguro Que eres capaz De Encontrar Tu camino Para encontrar La última Pieza Preciosa Será La última Pieza De este Puzzle Slippery Es como Escuridizo Puzzle Va Adelante Skipper No puedo Esperar Cuántas Van Invertidas En Inmacciones Las animaciones Son la Hostia Eso No te lo Dudo O sea El gato No vale Para nada El gato Solo está Para Para que digas Que bonito Por cierto Una cosa Si sabes De algo De este Juego Me puedes Decir Si está La segunda Oveja De la Isla O sea Hay una Isla Donde hay Una segunda Oveja Quiero Esa Oveja El tour Comenzará Pronto ¿Dónde Está ese Niño? He estado Buscándole Por todos Lados Ha estado Actuando De forma Muy Extraña Tiene Que haberse Comido Una fruta En mal Estado O algo Así Si le Ves Diré A su Madre Está Buscándole No le Menciones Que estoy Realmente Enfada Pues hay Como una Isla Donde te Preguntan Por una Segunda Oveja Y no La Encuentro Tengo 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 ¿Se ha cambiado de ropa? Mira si está esto aquí Ah vale está buscando por la cosa esta. Me falta uno. ¡Ah! Ah, mira, ahí se puede subir. ¡Hola! Hola, bienvenido. Nuestro catálogo no es de su satisfacción. ¿Estás interesada en algunos objetos especializados? ¡Ah! Una tabla de madera. Dice, sí, sí, la conozco. Está en mi stock de especial. Y de pronto todo el mundo quería verla. Al principio yo era... Fue una persona muy pedante, muy molesto. Y peor. Después ellos estuvieron... No sé, sobre todo. Ni siquiera les hablé sobre la... Sobre el marco... O sea, la tabla. Les dio algo de basura. En su hogar. Y entonces esta... Esa mujer gigante, walrus... Es lo que es. Pidió que se la vendiera. Entonces, algo cruzó mi mente. Empezar a una... Guerra de subastas. Pero... Me ofreció una moneda muy valiosa. Esa mujer... Creyó que... Ella estaba... Loade, no sé lo que es. Alquilada. De todas formas, es todo lo que sé sobre ello. No puedo ayudarte con el cuadro. Con el cuadro, pero simplemente... Siéntete... Feliz de comprarme cosas. Vale, esto nada me interesa. Pero me interesa esto. Espera un momento también. Te puedo vender cosas, ¿verdad? Ah, pero tú no quieres objetos valiosos, ¿verdad? No. Es una misión. Sí, es una misión. Se llama... Aquí, esta. One soup, two sheep. Encuentra una segunda oveja... Y escóltala hacia el... El este del monte Toriyama. Vale. Habla con el vendedor de arte. Ah, has vuelto. ¿Has conseguido conseguir la... El cuadro desaparecido? No. ¿Ya has ido vendido? ¿Pero cómo? Espera. ¿Hay una competición de arte alrededor? A Walrus... No sé lo que es Walrus. Una mujer Walrus, dices. Por supuesto. Por supuesto que fue ella. Esa mujer horrible. Esa... No sé. Cuando te metes en insultos tan concretos... Dean Witted, egoísta, patronizing charlatan. Te puedo traducir charlatan. Se llama la coleccionista, si puedes creerlo. Ni siquiera colecciona nada. Estoy seguro que ella compró el marco solo para molestarme. Nunca debería haberle dicho eso en mi colección. Esa mujer de fea cara de saco. Yo qué sé. Soy... Bueno, no sé qué va a decir que no a una competición. La vieja bruja se está escondiendo. Escondiéndote desde ti. No sé específicamente por qué. Pero las noticias de la nueva Spiritfarer le han hecho esconderse como una cucaracha asustadiza. Qué conveniente, ¿no? Fitting es como conveniente. Sí, sí, sí. Eres la Spiritfarer. Dime algo que no sepa. Ella debería saber mejor que yo la localización de la... De su escondite. Pero... Se está escondiendo estas coordenadas. 150, 150. Dale una visita, ¿vale? Y cuando la veas, enséale esta figurita. Ella sabrá. Créeme, ella sabrá. Esto no te preocupes. Solo es algo de basura que Teodorme ha dado. Ya tenía una de esas. Okidoki. Vamos a buscarla. Fíjate. Solo para pillar a este tío. Poneme en falta más monedas. 150, 150. Pero probablemente esto me dé el... Lo de flotar. ¡Epa! Es caos. Joder, pues no va a estar lejos. ¡Madre de Dios! Esta es la más cercana. ¿Y desde dónde estoy? Parece una isla española con rosas rojas. O sea, la isla sé cuál es. El problema es dónde está la oveja. Hombre, a lo mejor la oveja no está en la misma isla. Eso puede ser. Es un plato de... A saber, Dios, dónde. ¿Qué habíamos dicho? ¿Está aquí? Vale. Cerca de una mesa como en una cafetería. Ah, vale, ya sé dónde está. Vale, ahora iré. Gracias. ¿Seguro? Porque en esa mesa no he visto nada. Bueno, ahora me lo dirás. Si sigues ahí para entonces, me lo dirás. A ver, ¿hay algo que puedo hacer? De esto. Ah, la forja. Me cago en la leche, cosa más grande, tú. Bueno. No es fea, apenas. Ah, aquí va el carbón. Ah, aquí va el ahora. Ah. Ahí. Ah. 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 Oh Vale, tiene que estar en la zona óptima Oh, no Ah, vale Bueno Como habéis notado desconocido sobre el juego Me podías dar en la descripción Eh... Un momento Paciencia Eh... Pues... Eres la nueva Caronte La nueva Spiritfarer La que lleva a los espíritus Al mundo de los muertos, supongo Y... Ya está En eso estás Tienes que hacer un barco Tienes que recoger las almas Y hacer misiones de un lado a otro Lo bonito son las animaciones Aunque ahora la verdad Estamos como dando muchas vueltas ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué me marca ahí? ¿Qué me marca ahí? ¿Y por qué los furris? Porque a quién no le gustan unos buenos furris ¿Quién va a decirle que no a unos buenos furros? No sé, son furris Pero una es tu tía Y otra es una amiga tuya a la infancia O sea, fueron humanos en algún momento Pero no sé Te los ponen como animales Porque... Quizás sean más fáciles de dibujar Toma Agárrame eso ¡Chuletas! ¡Oh, voy, 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 voy! Estoy tan excitado Se ven tan deliciosas Y son... ¡Oh, madre mía! ¡Qué milagro! ¿Sabes qué? ¡Oh, esto está tan bueno! Ahora me siento un poco culpable Y me siento si estoy... O sea, lo siento si estoy arruinando Todos estos... Eh... Culeanera, no sé lo que es Mira, eh... Había un chico en mi... En el trabajo Craig Eh... Solía... Tener un... Negociaciones Largas reuniones O negociaciones Eh... Toda la noche No, no se puede mandar imágenes por Twitch Lo siento Si tienes un gif de... Un enlace de guiazo Pero no sé si en mi canal puedes mandar... Enlaces, no lo sé Todo el mundo... Quería estar... ¿En serio? ¿Niebla? Todo el mundo estaba tan hambriento Y todos los restaurantes estaban cerrados Oh, no podemos avanzar Sin luz Envié a Craig a este lugar de 24... A una tienda de 24 horas Eh... A comprar algo para mí Le... Preguntaría por estos... Eh... Imposibles Saffron, sumac O incluso anís Era algo... Eh... A las 2 en la madrugada Nuestro objetivo era... Era hacer las chuletas más delicadas en el mundo Una comida para todos Para dos lados de la mesa Para calmar las cabezas que aparezcan Y apaciguar estómagos La primera parte... La primera parte no funcionó del todo Pero todo el mundo se sintió bien No sé cómo lo hicieron Pero Craig siempre encontraba algo en mi lista Eh... Haría chistes con él Y... Eh... De que él descansaría En las casas de las demás En las casas de las demás Para conseguir sus cosas Quizá lo hizo No sé cómo... Cómo lo has hecho, Sprout Has hecho... Que sepa a casa Esto es para ti Y para Craig No me ha dado nada Ah, está mejorando algo Se muere de hambre ¿Qué era tu comida favorita? Ah, fruta Ah, no, no, no Odia la fruta Fruta con comida confortable Ostres, no Esto eran palomitas Ah, sí Y un abrazo Que siempre me gusta No podemos avanzar Porque no tenemos niebla O sea, cuando tenemos un faro Ay, mi madre Oh, no Pues tenemos un problema, tío Ah No, no Joder No cabe No tengo pasta Vamos a ir por orden ¿Dónde está ese maldito cebollo? Sí, aquí hay un banco de niebla ¿Dónde está el hombre cebolla? Madre del amor hermoso, pues no está lejos Joder ¡Ah! Aquí hay una abeja No será esa, ¿verdad? A ver si lo muevo Todo Esto me cae aquí incluso, ¿sabes? Ahora sí Mira, aquí incluso, fíjate Madre de Dios, no sé dónde está nada Esto era para la rana, ¿verdad? Y la cierva era aquí Faltan cinco de Fabric A ver, esto me da más Todo grande la lechuga Vamos a ir a por la... A ver, si la oveja no está aquí Si no es esta oveja Y es la otra Vamos a ir donde pone el vídeo este Vale, no te quejará de la casa, ¿no? Madre de Dios, qué lío Es perfecto, Sprout Es masivo Y esa habitación solo para mí No puedo esperar para... Cazar algún... Satai, algún... No sé lo que es eso Es muy grande Muchísimas gracias No lo olvidaré Ah, aquí es donde he visto que duerme Duerme en esa... ¿Dónde está la cierva? Porque... Ah, ahí está Está en el máximo mood, ¿eh? Cosecha fibra O sea, en el máximo mood te ayudan más Bien Ya no queda nadie en la casa de invitados A ver si está en la oveja Estaba como ahí en... La tengo que subir al barco, entonces Mira, ahí está ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Me sigue? ¡Oja, sí! Ven para acá, para el barco Lo averiguo yo solo al final Ay, mira, cómo te voy a llevar hasta allá ¿Está por aquí? ¡Ah, mírala! Cómo se lo curra ¡Guau! La casa se ve mucho mejor Como si todo hubiese diseñado con mi... Con mi felicidad en mente ¡Me cago en la leche de la oveja! Las texturas, los tonos, el... El confort Es perfecta Mírate Escuchándome y construyéndome cosas tan bonitas No lo olvidaré Eres absurdamente feliz Más te vale darme algo de lino de este, ¿eh? He estado pensando sobre padre recientemente Cuando se fue con Daug No sentí nada Nada de tristeza O sea, no me encanta... Melancolía ni odio Nada Realmente no me importaba Pero te importaba a ti Pasaste tres días llorando En la casa de Antía Petunia Te traje tres hermanas Y... Te di un suéter Tan grande que... No sé qué, un mes Es tu hermana Mamá estaba triste Pero te sentiste mejor Estaba preguntándome por qué Yo... Por qué tú estabas tan triste Y lo mejor Lo más... Lo máximo lo que he podido llegar Es que Estabas... Que tenías mi tristeza Estabas triste en verde Y en mí Sintiendo eso No pude sentirme... No pude sentirme bien Ok Pero lo que quería era... Ahí está Que me dieras el... El hilo Cuatro No te da mucho Pero bueno Lo justo Crea comida, loco Pollo frito Quieres tú Pero eres un desgraciado Pollo frito Pero... Pero cómo es tan desgraciado Eh, vamos al cebollo Que tengo que ir a vender mierda Pollo frito Pero que se ha querido este señor Que soy yo No me quedan semillas Primero pide... Chuletas Y ahora apoyo frito Pero vamos a ver Será el tiburón El que me venda la... El farol ¿Verdad? Bien Perfecto Vamos a ver si llegamos a la... Aquí antes de... ¿Hay algo más que necesite? Encuentra la segunda abeja Lo tenemos hecho Ve al sitio este No podemos ir ¡Ah! ¡Ah! Tenemos que darle Le podemos dar... Eh... Objetos Te mueres de hambre Te mueraba el postre ¿Verdad? Ha comido esto recientemente Madre mía Y como te agencias una paella ¿Qué te pasa? No es su comida favorita Pero bueno Eh... Un ametista y un ópalo Oh, un ópalo Eh... Una roca ardiente De pasión y amor Eh... La roca de la seducción La cual resuena Con deseos ardientes Y... Enciende la inhibición Y libera la inhibición Pero estabiliza las emociones También En otro contexto El ópalo te traería Lealtad y... Fe Felicidad Y lo otro que quería Era un amatista ¿Verdad? Un amatista Que... Que cosa... Que bonito ¿No? Unas amatistas Son rocas curativas ¿Sabes? Alimentan Alimento Problemas emocionales Pesadillas Y otras aficiones Pueden ser curados Con el poder del amatista Eh... Balancean los chakras También Especialmente El chakra de la... De la corona ¿Qué coño es un chakra? En mi familia Hacemos el meme Pero no lo sabe nadie Para, 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 para Ah, vale No puedo navegar A la hora de dormir Es hora de dormir, eh Espera ¿Qué quieres tú? Si quieres algo por la noche Urgente será Mira, Estela Yo... Lo siento Necesito un poco de espacio Un poco de tiempo Para mí misma Sé que... Eh... Sabía que volver a la villa Era mala idea Lo siento No tengo nada que hacer contigo No has sido nada Pero salvo genial Y me has encontrado En aquella isla Necesito estar sola Por un tiempo Se va a ir, ¿verdad? Le queda nada Para irse Al otro lado ¿Verdad? Probablemente se vaya al otro lado Qué difícil debe ser dormir Con la parafernalia esa Me va a matar por la noche O algo así ¿Dónde está la oveja? Ahí está, debajo Me da miedo que se vaya, tío Así porque sí No te vayas, por favor Al final lo más coñazo Es esto de las plantas Lo más lento Mira, pues pía esa Eh... Ahí no puedo Ah, sí que puedo No sé si era ahí Creo que no No, porque la isla Era esta, ¿verdad? Sí, ahí hay un espíritu Me da, se lo daré Para que me siga Joder, cuánta mierda, tú Me ha cerrado Ah, es que no se ha despertado ¿Tienes misión? Probablemente Con esa última gema Mi colección básica de medicina Está completa Si puedes salir a una pequeña Mesa o altar A mi zona de meditación Bueno, podrías venir A mirarla en cualquier momento En cualquier caso Estoy muy agradecida Por tu ayuda Siempre estás ahí Como una presencia radiante Un faro de luz Estela No lo he planeado Pero creo que puedo tener Algo más importante Que enseñarte Pero para tu siguiente clase Bueno, tendré que dejar el barco Para ello Eh... He escuchado De un pequeño Un bonito lugar En el monte Toroyama Un acantilado Muy bonito En el horizonte Creo que podría hacer Una bonita clase Vale ¿Quieres un abrazo Señora serpiente? Hoy he soñado Que me mordían serpientes Qué mal rollo Serpientes Y el gato De mi abuela Dos serpientes Y el gato De mi abuela Mordiéndome Y arañándome Qué desastre Va, ha pillado Vaya Java Berry Dice Qué desgraciado Ah, espera Tú, oveja Ven para acá ¿No vienes? Ven para acá Desgraciado ¿Viene o no viene? ¿No viene? ¿No viene? Ah, sí que viene Sí Ahora voy con la serpiente Pero primero La señora esta Buen trabajo Has traído una segunda oveja Oh, mírala Son tan felices juntas Actúan de forma un poco fría Es sorprendente Bueno Simplemente tienen que conocerse Estoy seguro que serán Buenas amigas En nada de tiempo Yo Bueno Ha sido bonito Sentirse necesitada ¿Qué? ¿Quieres que me una tus viajes? Oh, no, 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 no No podría imponerme En todo ti De todas formas No hay habitación para mí Por supuesto La isla es un poco vacía Pero Seguro que una pequeña casa Eh Podría caber Bastante bien Un bonito bungalow O sea Me está describiendo Una casa muy Guay Me he perdido mis pensamientos Eh Oh, ve delante Estaréis justo ahí ¿Quieres que te construya Esta basura? ¿Qué? Lugar más tranquilo Y bonito Y la vista Bueno No podría ser Superada ¿No? Esto será perfecto Veo un pequeño promontorio Sobre un acantilado allí Vamos a subir Te veo allí ¿Cómo lo haré? Oh, no te preocupes Seguro que me Que me Que seré capaz de Sneaky Eh Es un chiste Sneaky Mi camino hasta allá arriba ¿Sabes que puedes alimentar? Ay, no quería alimentarte Eso las puedes alimentar Yo le quería dar Quería Sé que las puedes esquilar ¿Me ha abierto la puerta o algo? No Ahí estás Eh, no he perdido mi toque ¿Verdad? Quizás sea vieja Pero todavía tengo un par de trucos En mi manga Después de vencer a los chicos A los niños A los jóvenes En una carrera de De escalada Siempre ha sido mi especialidad Pero basta de esto Vamos a centrarnos en lo que importa Voy a hacer un pipí Y vuelvo en un santiamen Justo lo dejamos justo aquí En esta lección Voy a hacer un pipí Un santiamen Y luego no nos queda mucho Unos 40 minutillos más ¡Suscríbete al canal! 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 En el cuidado adecuado de plantas y crecimiento Y crop, escultivos Vale, es momento para concentrarnos en el crecimiento adecuado De la mente de uno El sol y la música fueron las herramientas del formador ¿Former? O el maestro, ¿no? De momento, nuestra herramienta será el acto de la meditación Y eso específicamente para lo que te he traído aquí ¿Ves esta roca? No ha sido consecrate Consagrada o así, para nada Poderes espirituales, energías espirituales muy poderosas Fluyen a través del área Lo sé, lo sé, lo sé Puede parecer un poco extraño Oculto incluso Pero, creenme Primera cosa, siéntate junto a mí de esta manera Tu turno Se ha puesto más triste La meditación, Estela Es un intento de amplitud De amplitud y O sea, de todo y de uno mismo Un montón de novicios creen De manera errónea que la meditación Suele ser de una mente vacía Pero la mente no está vacía, Estela Es una bestia Salvaje e indomable Violenta y Preocupada Amada y Amando y destructiva Odiosa Curiosa Asustada Un montón de nervios En sí mismos Mucho como el dragón Como el dragón No puede ser controlado Debe ser permitido Que Roam es rugir No eso es Roar Que ponen libres O que sean libres Mi padre también vivió Con esa Criatura atormentada De una manera diferente Quizás Delgatico Elegió lucharla Luchar Enfrentarla Intentó mostrar el músculo Y Ponerla bajo su misión O sea, forzarla Bajo su misión Para Marcarla bajo La violencia Y Por la mayor parte Para silenciarla Pensó Que La nada Era la solución Pero el dragón Es indomable La lucha Dejó a mi padre Como un hombre roto Deja que tu mente Vague Se pregunte Wanderers Es preguntarse Estela Gentilmente Como si fueses Un gatito asustado Huele Déjale oler La hierba Dejale darse cuenta Del aire Flotando A través de tu pelo El calor Irradiando De la piedra Detrás de ti El rítmico La La rítmica Rotura De las olas Ahí debajo Deja tu espíritu Penetrar todas las cosas No las hagas tuyas Pero hazte tú De ellas Se una Y se entera Pero Sigue siendo Toco ya No sé cuál La traducción Exacta De eso Es como Todo y nada ¿Ya está hecho? Ah Menos 150 50 No es por la niebla Entonces Tú quieres que te construya la mierda esta Para venir Que es una loba Parece que mi lección ha tenido cierta influencia Has estado ahí por tres horas Simplemente Tenía mis brazos Mis piernas cansadas en ese momento ¿Qué estás diciendo? ¿Una visión? Por supuesto Eres la Spiritfarer de todas formas Al fin y al cabo Las místicas energías de este mundo Te han afectado de maneras Místicas Estoy seguro que Hay muchas otras áreas de poder Si las encuentras Quédate para meditar Quizá más visiones Lluevan sobre tu mente Pero no tengo ninguna visión A lo mejor me he asaltado sin querer No sé ¿Sabes Estela? Cuando estabas ahí arriba He intentado hacer algo Pensar un poco Quiero preparar Nuestra siguiente lección Todavía hay muchos para enseñar Pero no podía pensar Mi mente Estaba Desconcertada Para Para Ya sabes Yo Que también he tenido una visión Un regalo del universo Es el dragón Estela Le he sentido Creeping Es como Detrás de mí Como Turbio Pensé que tenía algún Gran propósito Para cumplir Antes de que Me tragara entera Pero ahora me doy cuenta Que el dragón no No era tan creepy Al fin y al cabo Se ha mantenido Conmigo Por un tiempo Ignorando Que me estaba haciendo Algún bien Bueno Vámonos A ver ¿Qué cosas nos quedan Por hacer entonces? Vamos a construir La mierda esa Necesito hacer El barco más grande Qué hostias es lo que hay En el jardín Ah La parte trasera Antes de irme Tengo que construir Lo otro Entonces ¿Para qué me voy a ir? Si tengo que Ahí Ah Hierro Vale Sigue cerrado Una misión Debo irme Se ha ido No podría El gato Ayudarme Con esto Le mete una hostia Al gato Que lo mata O deja tonto En la cabeza Se ve el cráneo Se escucha el cráneo Romperse Tendré que buscar Estela En la casa A lo mejor Está en la casa Hombre Si acabamos La quest De Estela Eso Que me quito Encima Cabe esto Llegará un momento En que las cosas Te van a dejar de caber Y me voy a reír poco Madre mía Pues no estás Todo apretado Ya Madre mía Que luego Es que seguro Que al final La niña va a estar En coma O algo así Son toda su familia Como de como va a estar La niña Que Has construido una casa Para mi No deberías haberlo hecho Realmente Pero si es así Bueno Supongo que sería Descortés No moverme Muchas gracias Amor Sweetheart Es dulce corazón Pero es con lo que dicen Los Las abuelitas O las mujeres simpáticas Sweetheart A lo mejor es un hombre Yo lo sé Este tío Es su casa directamente Este no pasa por la habitación De invitados Pequeña ¿Qué es esto? Oh, una pequeña ceremonia Vale Intentar hacerlo mejor ¿Es un lobo? Es una loba Oh, es una perra ¿Es un erizo? Es un puerco spin Oh Es muy placentero Eh Suave y Y mullido Como Como una tarta Ja, 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 ja Me siento joven de nuevo Muchas gracias por Haberme encontrado Jovencita Eh No te preocupes Sobre mí ahora Eh Estaré dando una vuelta Eh Me ha dado el ovo El ma Maravilloso ¿Es un topo? ¿Es una topa? Está ciega A ver No es importante ¿Dónde está la ciudad? Esta Esta Eh Ah, aquí hay Santuario Está un poco lejos No, no está tan lejos A ver ¿Qué quieres tú ahora? Eh ¿Por qué tienes la oveja aquí? Mira eso, Estela Esta pequeña oveja Que quiere venir con nosotros Supongo que No le gusta a su nuevo compañero Al fin y al cabo No Bueno, no te preocupes Vamos a cuidar de ti Pero primero Toda esa lana Es bastante Incómoda, ¿no? Y Oh no Estamos en un barco Es una Es como la historia Del barco De la oveja Que se cae del barco No podemos tener eso Vamos, Estela Eh Esquila la oveja Mira que ojo Una llave Uh, la casa Para la Espera, espera, espera Ah Detente Espérate Espera, güey Ya, güey Que me da la llave, tú No te sientes mejor Y es mucho más seguro También Y esa llave Ah, pensé que la había perdido Pero estaba trabado en la En el abrigo todo este tiempo Que guay No sé Eh Como Como tú, Estela Sabía que encontrarías un buen uso Para esa lana extra Es una de mis materias favoritos Lo he escogido Exclusivamente para todas mis mantas Mi marido, por supuesto Siempre pensó que Picaban mucho Era un quejica Un gruñón Eh De todas formas La lana de la oveja Crecerá Lentamente Pero Solo si es bien Alimentada Y Eh Esta parece Tener mucho apetito Te sugiero que La alimentes De todas formas Quizá quiera Irse a tu jardín Y comerse sus Verduras Construir un corral Perfecto Me cago en la leche Que es un corral Tengo corrales No madre Te cago en la puta Se me van a comer Los cultivos Tú Tú estás Que te meto Una valla Por la boca Ni te me comas Nada Eh ¿Dónde está la oveja? Esta Aquí Tú Come Le metes café Ni se te ocurra Quejarte Me tengo que pensar En la oveja También ahora Tú De estos juegos Me ponen nervioso Cuando Cuando Se convierten En exponencial Las tareas Que tienes que hacer La otra oveja Si hay Ahora la esquilo Vol de cerámica Y semillas De cherry Bueno No era tan urgente ¿Qué hago yo con la gana? En el telar A lo mejor La cierva Se va a lanzar Porque estoy pasando De ella olímpicamente Ves que hay cosas Como más importantes Ahora mismo Por ejemplo ¿Dónde está el 150 Minas 150? Ahí Perfecto Ah Porque se ha ido Se ha ido A la casa De sus padres Te lo juro Como una sola lechuga A la oveja Es que me la como yo Le pregunto a la rana Esa si quiere Si quiere comer Si quiere comérsela Esas son las misiones De ahora Pasa como una zona rara Madre mía De momento No hay nada que hacer Calamar Probablemente Bueno no No es calamar Será más pesado A ver Que tengo dos monedas Del infierno Realmente Son las monedas De caronte Las que se le ponen A los muertos En los ojos Ay pues El del chat Que antes Que hace como un huevo De tiempo Me había preguntado Como se conseguía Lo del sombrero A lo mejor es aquí Ay mira Esta está Comprándole cosas Ingredientes Te abrazo Somos súper amigas Ahora ¿Quieres comer? ¿Quieres una buena paella? Te mete una paella En te pecho y espalda Logra No No sé Parece tan exótico Tan diferente De lo que conozco No creo Que pueda comérmelo Vale Toma una fresa Ala No todo el mundo Es capaz de meterse Una paella En te pecho y espalda Yo no puedo Sí Hollow Knight Pero bueno Nunca vuelvo Quiero volver a casa Estar aquí es sublime Si quieres estar en mi lugar Tienes que Eres más que bienvenida Ahí está mi llave Perfecto ¿Tú querías algo de esto? Mira la animación De la chica Es que es flipante Oh Ahí estás ¿Cuál es la casa? Esta Una botella grande De glim No es que la botella de glim No sé si tengo que abrirlas O Como son documentos Botella de glim Y ya está No sé No los voy a abrir de momento Tampoco me hace falta glim Tengo que ir a mejorar el barco Eso desde luego Ahí puedo llegar Creo Sí Semillas de arroz Parece que esta es una misión Déjame mirar Mi madre te has enviado ¿No? Sí Es una cuestión de tiempo Me gusta estar en este puesto de lámpara Tomar mi tiempo Su casa sus reglas No lo creo Voy a ir las montañas Y nunca más A ver si le gusta eso Ya está Tengo que decirse a su madre O algo así No sé quién es la madre Vamos a por Estela Estela no Estela soy yo A por la Por la cierva Que estaba en su casa ¿Verdad? La villa Masgore Supongo que es más fácil ir hasta aquí ¿De dónde sale el agua? El agua es luz también Es lo que intentas decirnos Que poco duran los días ¿No? La gente está durmiendo casi todo el rato Rápido Antes de que... Antes de que sea... Justo a tiempo Ahora, a dormir Espirran ¿Quién está haciendo el... Tresasода? Tresas ediyor Y...? Tresas IoT Tresas objetividades ¡Oh! Me ha sonado como las medusas No sé por qué Así que aquí estás Joder, y ese lagazo Estela Yo lo siento Ni siquiera He considerado hacer esto Terminar nuestros días en nuestra casa familiar Es tan cliché No puedo explicarme tampoco Solamente quiero terminarlo, ¿sabes? Para decidir en mis propios términos Cómo irme Y no dejar No dejarme Que me tomen o algo así, no sé He sido débil, lo siento La ironía Maldita sea Me siento tan Egoísta ahora Algunas veces me gustaría Poder ser como tú Pero Raramente Oh, mierda Abrázame ahora Muchas gracias Lo necesitaba Tú siempre Has sido Has tirado, ¿no? Has tirado de Esto Y más B.O.F. Bueno, vamos a sacar ya, ¿no? Buah, que te adelanto Vamos a llevarla ya al mundo espiritual Habla con Weno Pero bueno Te ha puesto la bajería y todo ¿Vas en serio? Presumida de mierda ¿Tú qué querías, tío? Siempre se me olvida Tengo que hablarte sobre Daug Me llamó la noche que mi padre murió Mi madre todavía estaba en el avión Y él No podía hablar con nadie más Fue educado Muy Articulado Habló por una hora Y Lloró solo dos veces No me O sea, no me Percaté en aquel momento Pero Él estaba en un bar Que Ah No sé lo que es eso Él me dijo que Las últimas palabras de mi padre Eran que me amaba Nunca volvimos a hablar Que quiera el sapo este He estado mirando a mi casa Es un poco No sé qué es Bearbones Como un amateur Manitas No funciona del todo Quizá deberíamos mejorarla Añadir un par de campanas y silbatos No sé cómo exactamente Es bonita y todo Estaba pensando en añadir una ducha En la En la izquierda Para que El polvo de la sierra De la sierra esta Me hace Picar Todavía lo amo No le digas a No le digas al polvo de sierra Que Que he dicho nada malo sobre ella Coño hablas Una ducha quiere Mira Esto Va a ser Chocante Será chocante Pero estoy lista para irme Simplemente no puedo luchar más Pero está bien Sé que estás conmigo Llévame a la Everlord Cuando quieras Estoy listo Creo Vamos a la Everlord Everdor Eterna puerta O sea Lo más Lo más Anti O sea Lo más tal Sería ir con el chillido Pero O sea Habría Tenemos que ir normal Pero Esto como está de lejos Vamos con el chillido Y ya está Pero es una parada de bus Justo al lado No estamos imbéciles ¿Sabes? Madre mía Dame eso Y ese precioso bug ¿Cuántas ovejas hay ahora? ¡Ah! Hay una tormenta Al reloj de la Eterna Puerta ¿Por qué no llamarla Puerta Eterna En vez de Eterna Puerta? Yo que sé A mí que me cuenta Yo solo soy un traductor amateur Vamos a hacer esto Y acabamos Ah, es el 0-0 La Eterna Puerta Fíjate Hostia Pregunta ¿Ahora qué va a pasar esto? ¿Ahora qué va a pasar esto? Está al máximo, ¿no? Sí No vamos Ah, vale Ok Aquí estamos Supongo Supongo que He estado esperando Que llegara este momento Antes o después ¿Me acompañarás, amiga mía? Muchas gracias Déjame regar esto Y esto y que voy Ah, no me deja Se vienen todos Estela Estela Mira Hay algo que quiero darte Lo he utilizado para esconder Mi vieja casa de música No sé por qué Pero siempre he sentido Que era el mejor lugar Para guardar cosas Aquí está Mi viejo Encendedor No he pensado en él Todo este tiempo Durante mucho tiempo Apenas funciona Lo robé de padre Cuando tenía 12 Por favor Úsalo para recordarme En los buenos tiempos En los malos Existieron juntos Inter Interrazados Si hay algo más que Aprender de mí Debería ser eso Como tenemos el barco De mierda Literalmente este juego Es caronte Está bastante bien pensado No estoy tocando yo nada Parece que no podía escapar ¿No? Yo estando aquí Ahora Me conoces Nunca he sido Parte de No sé Un natal En el pasado Quizá porque siempre Sentí Me sentí sobresaturada Como una Irrefrenable Irreprendible Ola Ola De resentimiento Pero hasta este momento Todavía me pregunto No sé si he intentado Conectar Y he estado He estado tan segura De ello Mi opinión Nunca ha cambiado Sabéis lo que siempre he dicho Esa gente Viene La gente va y viene Pero no tomas Nunca prestas atención A los otros Ellos nunca lo hacen Sus vidas son solo paralelas Adyacentes Como mucho Bien Eso es mierda Puedo verlo ahora Y tú eres la prueba De ello Y no solo tú Pero Mi madre se preocupó También En su propia manera Y otros Y otros también Incluso dadas las circunstancias Todavía no sé nada Sobre padre Quizá debería Perdonarle Encontrar Esa última fibra De fuerza en mí Me haría una mejor persona Haría la diferencia Quizás Pero después de todo No sé si me importa Y no importa Porque tengo a mi mejor amigo A mi lado Te tengo a ti Eres una maravillosa persona Estela Mi vida no hubiese sido La misma sin ti La luz Que muestras Fue más que un faro Fue una guía Solamente yo era muy ciega Para verla Mis sombras Eran muy opacas ¿Qué poeta ha escrito esto, tío? O sea, el texto Está súper bien puesto También te digo Ok Vamos No puedo mantenerlo más Un último abrazo Muchas gracias, Estela Gracias por llevarme aquí Incluso si no querías Gracias por Patearme el culo Y sacarme de mi ego No olvides que Siempre te he mirado Te he amado Siempre tanto como he podido Adiós, mi amiga Te veo allí Será como tu mejor amiga, ¿no? Se murió su padre Y... Tuvo un padrastro, ¿no? Se me ha enterado bien Cuando se murió su padre Ella no lloraba Pero lloraba Estela Adiós, la primera estrella No hay como un huevo de estrellas al final Cling Ah, eso va por constelaciones Oye, ¿quién es el desarrollador de este juego? Son nuevos, ¿no? Los del Black Lotus O esto Lotus Dark Lotus O algo así se llaman Pero bueno ¿Dónde coño estoy? Uh Tu propia historia Se compone de las de los demás No llego Uh Uh Esa es tú Son tus recuerdos con Estela, ¿no? ¿Me he dejado alguno? Espera A lo mejor me he dejado alguno Ay, el gato se queda aquí Que no, Estela eres tú ¿Por qué una guitarra? Mira, hay tres La lechuza cósmica Que yo he visto las aventuras, ojo Venía, pues no se nos calla a todos el mito El día que la lechuza cósmica Estaba en la habitación de Gizmo Tomándose una cerveza Unos pepinillos ¿Va a contarnos el accidente del padre? Ah, no Son tus momentos con ella y ya está No es que erais gente normal En un mundo normal Ella era humana también Se han vuelto furros Por poco, por poco Mira Finalmente nos conocemos Cara a cara No puedo poner voces y traducir a la vez Lo siento Tengo un límite de las Cogniciones que puede hacer mi cabeza Durante mucho tiempo Yo he estado observando Estela Cerca Y aún así lejos Has mantenido tu distancia Pero sabías que yo estaba ahí Escondido en cada sombra Skulking es como Un lulando ¿Puede ser? En cada silencio Desde el principio He sido una parte de ti Incluso en mi existencia misma Fue un olvidado pensamiento Y mientras tus amados Te rodeaban con cariño y afecto Yo esperé En silencio Tu felicidad Tu orgullo Tu... Tu... ¡Felicidad! He traducido dos veces la misma palabra Momentos de risa De bendición O amistad Y dos Sé que se siente Como ayer Pero el reloj de arena Se ha girado Y al final Me has encontrado Ahora Todavía no estoy del todo despierto Recuerda O sea Recuerda tus tareas Lleva tu... Baile agradecido Nos volveremos a ver Pronto Spiritfarer ¡Oh! ¡Ale! Eh... Hay que mejorarle la casa a este Hay que darle pollo Y hay que ir al museo De momento Y mejorar la casa de toda esta gente también Probablemente ¡Oh! Spiritflower La casa esta la podemos destruir O... O tiene que estar aquí sí o sí ¡Ah! ¡No la puedo destruir! ¡Ah! Es indestructible ¡Qué mierda! ¡Vale! Podemos dejar aquí Próximamente Más Próximamente Eh... Continuaremos Tenemos que hacer las misiones que tenemos Y... De momento Mis opiniones del juego son Bien Pero Tengo... Tengo algún pero Uy Me he quedado sin... Sin mierda esta Necesito semillas Tío A lo mejor juego Fuera de cámaras Para mejorar alguna cosa O alguna zorrada de estas Hoy no Porque me tengo que ir Y no creo que hoy vaya a hacerlo Pero pronto Probablemente Quizá No lo sé ¿Quién sabe? Who knows La vida es larga y dura Antes de empezar las clases Quiero acabar en este juego Supongo que lo haré ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiosito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!